Hola queridos amigos, soy la profesora Eliana y este es el cuarto video acerca de turrones. El primer video que hicimos fue uno original, el segundo le hicimos una versión maracuyá, el tercero le hicimos una chichilla morada y para terminar vamos a hacer un turrón de Doña Pepa versión chocolate. Ingredientes para este turrón. 800 gramos de harina pastelera o harina preparada. De todos modos vamos a ponerle una cucharita de polvo de hornear a dos. 100 gramos de azúcar imperpable fratelo, 100 gramos de cocoa, 250 gramos de margarina con sal, 250 gramos de manteca vegetal. Lo que vamos a ponerle aquí es anís al gusto y ajonjolí al gusto. Para juntar y hacer este turrón vamos a hacer el foch casero. Ustedes en abajo en la descripción de este video ustedes van a encontrar el enlace o el link donde van a poder hacer esta receta de foch. Yo les recomiendo que serían dos recetas, doble receta. Porque es un turrón que es más o menos de 2 kilos y medio para que nos salga. Esencia de vainilla le voy a poner. La caramelina es para ver si está marroncito o si está muy claro. Le podríamos poner un poquito de caramelina de fratelo para quedarle ese color chocolate. Y estos son los clásicos caramelos que tenemos para decorar nuestro turrón. Y eso es todo. Y un poquito de agua. Nada más. Empecemos. Lo que vamos a hacer es, en este de acá donde está la harina, vamos a tarnir el azúcar. Vamos a trabajar con la cocoa. Por favor, siempre acerca de la cocoa. Yo lo que siempre trato de trabajar es con una cocoa de sabor natural. Que sea cacao en polvo. Para mí esa es una cocoa. Así que ustedes, por favor, busquen una buena calidad de cocoa y para que le salga más rico. Para que tenga sabor realmente el gusto al cacao. Que eso es lo que tenemos que destacar. Bien. Entonces ya hemos cernido. Vamos a echarle la cucharita de polvo de hornear. En este caso yo estoy haciendo la mitad de la receta. Por eso le estoy poniendo solamente media cucharadita. Y lo que vamos a hacer es, en esta parte de aquí, es que lo que pasa es que quiero mezclar bien la cocoa. Me va a tomar un poquito de trabajo, pero vale la pena. Acá lo que estoy haciendo es integrar bien el azúcar, la cocoa, así, bien. Todo debe estar bien unido. Una vez que ya está todo listo, vamos a juntar, vamos a hacer la fontanela y poner ahí las grasas. En esta receta, si ustedes desean, lo pueden hacer todo con margarita. Es la única receta donde dice, puede ser. En las demás, sí les recomiendo que sea manteca. Porque los verdaderos currones, bueno, los currones tradicionales, no se hacían con la manteca, pero no vegetal, sino manteca de chancho. Cabe recalcar. Vamos a poner en el centro. Esta es la descripción. Yo le pondría un poquito, solamente un poquito de anís y un poquito de ajonjolí. Lo hago más que todo porque el cacao es muy fuerte. Y opaca realmente el sabor y no quiero que me opaque el sabor de la cocoa o de la cocoa en ponte. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a mezclar. Y primero vamos a homogenizar la margarina con la manteca. También, pues, si ustedes desean hacerlo, lo pueden hacer con mantequilla. No hay problema. Claro que comercialmente los hacen, por un ejemplo, aquí en Perú un kilo de manteca está entre 6 a 8 soles de manteca vegetal. La margarina sí ha subido, está entre 12 hasta 20 soles. Pero la mantequilla con un valor aproximado de 40 soles. Entonces, por eso es que en las panaderías lo hacen con solamente manteca. Nada más. Bien, vamos a echarle agüita. Y hacer como hicimos en la primera, segunda y tercera, hacer toda la masa. Así vamos a ir trabajando, sí. Y después que ya esté bien unido, les recomiendo reposar la masa de 2 horas a 4 horas. Ya hicimos nuestras 3 planchas. Ustedes pueden ver en el capítulo anterior, lo que hemos hecho es la masa le he dividido entre 3. Ahí he formado los rectángulos. Y de ahí, con esta regla, me ayudo como para hacer los palitos de turrón. Que son dos verticales y uno horizontal. Bien, va al horno. No se olviden de 165, 175 por espacio de 25 a 30 minutos. Nada más. Bien, entonces, ya hemos horneado, hemos puesto la primera capa, le he puesto una capa de foch casero. Acerca de foch casero, ustedes van a encontrar en la descripción un link donde es cómo preparar este foch casero. Necesito dos de estas recetas para un turrón completo. Bien, vamos a colocar ahora, ya he puesto la segunda capa de los palitos. Y ahora nos toca poner la capa del foch casero. Sí, porque realmente ponerme una miel no es más rico. Me parece que es a los amantes de chocolate, que son muy ricos. El secreto está en usar un buen cacao. Nada más. O un buen cacao en polvo. O cocoa en polvo. Vamos a colocarle la tercera capa y vamos a colocarle el foch. Por si acaso, el foch también está tibio, porque si no, no corre. Entonces, ustedes, antes de poner, siempre entibienlo para hacerlo y para que pueda, miren, que fácil poderlo bañar o hacer la capa. Bien. Este foch también nos sirve para hacer también cualquier torta. Terminamos ya de echar. Aquí, por ejemplo, me quedó un poquito grande y yo con la tijera lo he nivelado. Tiene que estar nivelado. Vamos a ponerle, a ver, terminé de poner los toquitos de, otro poquito de foch que me va a faltar en esta esquinita. En la parte de arriba sí hay que ser bastante generosos con el foch. Igual, no porque sea de chocolate, no van a ganar los adornos. Tenemos que sacar igual que cualquier turrón. Esto no se preocupen porque los manden por 100 gramos. Solamente compren la cantidad que ustedes necesitan. No sé esto, ¿qué? Porque como Lima tenemos ese problema de humedad. Y pasa un mes y estos ya están, ya perdieron su color. Bueno, listo. Vamos a ponerle los gusanitos. Y por último, vamos a verlo con las grasas de colores. Siempre es al último. Bien, entonces ya tenemos nuestro turrón. Esta vez va a ser turrón con versión de chocolate o turrón de chocolate. O como ustedes quieren, de amable. Entonces, espero que les haya gustado. No se olviden de practicar las recetas. Dale un comentario. Y nos vemos hasta otra receta. No se olviden de practicar las recetas. No se olviden de escuchar.